¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, Arturo! ¿Cómo sabes cómo en el que estoy? Me vendría bien un aire y lo baño. Ginebra, ¿sabes qué es imposible que tenga un baño en estos tiempos? El agua está escasa y el agua es la sequía. ¿No te gustaría ganar la otra mujer que tienes mi amor? ¿Jartiles? ¿Cuál es Jartiles? Si no tenemos flores. Tú mismo lo dijiste, estamos en sequía. En ese caso, me daré a ver con el fresco para ti. ¡Bufo! ¡Bufo! ¿Ha solicitado usted un servicio, su presa? Así es, la reina se tendrá aburrida y necesito que la entretenga, pero cortico. ¡Bufo! Como ordenes, su presa. Así pues, empezó muy rápidamente a traer a todos sus compañeros que les ejecutó la selección. ¡Bufo! Enseguida, estoy escuchando un proceso de cocción para detener a la reina y de la marcha. ¡Bufo! 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 Que si me gustó, es el peor, ahora creo que es mi propio mandato. A eso le damos una función. ¿Bufo? ¿Bufo? ¿No? ¿Su mamista me ayudó a usted? Sí, lo he hecho. Estoy aburrida. Quiero que me entretengan, llamar a sus compañeros y me entretenen. ¿No se puede su mamista? Una vez más, el cosmo pregúe a otro grupo para retratar las cortesas. Y apasionadamente va a ser un problema. ¡Vuelo, mi gente! ¡Vuelo, mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bah! Pensé que lo había mejor. ¿No crees que estoy siendo muy levantante? Por supuesto que no. Estoy en un día. Y quiero ser entretenida. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso necesitaría mandar a mirar la guillotina? Estos botones me van a pensar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Denotado! ¡No prometo que es la respuesta que sea sobrada! ¡Bujones! ¡Dónde está ya! ¡Está bien! Les voy a dar una última oportunidad. Sin embargo, a los técnicos que yo vi. ¡Me han dejado el servicio de policía! ¡Me han dejado el servicio de policía! ¡78. ¡ajuamos de incredulidad! ¡Ah! ¡ wa ba! ¡Ah! ¡Hay tirada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!